Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Saludos, saludos Tony, aquí un placer para mí. Bueno, tu nombre de pila es Milton J. Restituyo. Correcto. Pero quédate como al cover. ¿De dónde viene ese nombre artístico? Sí, bueno, mira, la J que mencionas en mi nombre es de Joan. Y cuando yo estaba en la escuela secundaria en el Bronx, Nueva York, estudiando, yo rapeaba con los estudiantes, imagínate, en high school. Y la maestra me preguntó cuál era mi nombre artístico. Y en ese momento yo le dije J. Fire, por la J de Joan. Me dijo, ah, eso está muy común. Mira, la manera como tú escribes, como tú haces el poema, como tú, la filosofía tuya. Me recuerda a un compositor y filósofo que se llama Joan Alcover, español. Y creo que Alcover es más único, nadie lo va a tener. Y en la clase me empezaron a decir Alcover y me quedé Alcover. Ya tú sabes. ¿De qué parte de la República eres? Nací y me crié en La Vega. Parte de La Vega, parte de Santiago, soy del Cibao. Yo recuerdo una experiencia que tuve, porque una vez yo me iba para La Vega y paré en Bonau porque me dieron agua en un jarro pinchado. Oye, tú llegas a Nueva York de adolescente ya, ¿no? Sí, muy temprana edad. Ya terminé mi secundaria high school allá en el Bronx, Nueva York, con mi familia, ingresé a Nueva York. Y allá me quedé, empecé la música por ahí en esos días. O sea, ¿en la República nunca incursionaste en la música? En la República Dominicana tenía el interés, pero al no tener los recursos, o sea, era un poquito más complicado. Incluso intenté ingresar a Bellas Artes. Entré a Bellas Artes, pero entré a hacer pintura, donde dibujaba y todo eso. Y también luego entré para música, pero nunca pude comprar un pianito para practicar. Entonces se me hacía un poquito más complicado ya. ¿Y te convertiste en pintor? ¿Sabes pintar? Bueno, yo pinto dibujo desde niño. Tengo, naturalmente aprendí desde niño a dibujar. Nunca lo ejercí por educar. O sea, nunca me eduqué mucho. Incluso me salí de Bellas Artes porque lo que me estaban dando ya me lo sabía. El arte siempre estuvo en tus venas de pequeño, ¿no? De alguna forma. Entonces llegas a Nueva York, comienzas a trabajar con grupos como Oro Sólido, grupos de bachata. Cuenta un poquito de esa historia al principio. Bueno, en Nueva York yo empiezo, primero como no tenía quien me produjera música a mí, yo como artista, que era lo que yo quería cantar, rapear, empiezo a aprender a producir. Cuando empiezo a producir, empiezo a invitar amigos a mi casa que escuchan mis producciones junto a mi compañero Ecstasy, que con él fue que yo formé el grupo de productores ANX. Y nosotros empezamos a trabajar localmente con raperos locales hasta que nos dimos a conocer con artistas, como tú dices, como Oro Sólido, un arreglito y productor que se llama Pedro Valdés, muy bueno allá en Nueva York. Nos enseñó mucho lo que eran tumbados de piano, de merengue. Y por ahí empezamos a trabajar con mucho merenguero, con Calimete también, que en un momento estuvo súper pegado allá, con Fulanito. Y con Fulanito fue ya cuando empezamos a tener reconocimiento como productores, porque estuvimos nominados a un Grammy americano con ellos en el 2007. Luego de ahí, ahí en Nueva York, conocemos a Don Omar, Don Omar nos firma su sello disquero, y por ahí empieza nuestra vida a cambiar. Claro, no, mire, y fíjate, realmente los premios empezaron a llegar en el 2012, porque en el 2012 teníamos pegado la canción Taboo, Danza Kuduro, Doty Love, por la que ganamos productores del año en los Billboard, ganamos nominación al Grammy por la canción Doty Love de Don Omar y Nati Natasha. Y luego de ahí ha sido básicamente, sin parar, los premios bien más, como tú dices, premio a las 50 canciones más tocadas todos los años. Y ahí, durante los últimos años, he estado casi constantemente, cada vez y cada año, ganando un premio de eso. Luego de ahí, he tenido muchas placas de platino, de 2018 para acá, como decías, muchos discos de platino, en canciones que yo he colaborado. Y por ahí seguimos sumando. Tu vida ha cambiado, literalmente, ¿no? Profesionalmente y económicamente. Si nos remontamos a esos años de adolescencia, donde estabas en La Vega, ¿qué recuerdas de esos días? Bueno, en La Vega yo me recuerdo jugando June, que los dominicanos sabemos lo que es jugar June. Y yo jugaba con unos tenis de un tío mío, porque lo que yo tenía eran los zapatos de la escuela, y unos tenis para la escuela, pero no podía usarlo para jugar en la calle. Y yo recuerdo que usaba unos tenis de un tío mío que me quedaban grandes. Y para June, uno jugaba como amagando, y yo me rebalaba y me caía, porque los tenis me quedaban grandes. ¿Ahora cuántos pares de tenis tienes? Mira, hace una semana que fui para Goodwill a regalar tenis y ropa, porque, o sea, se estaban acumulando. Y no lo digo, no lo digo de manera... No, pero bien hecho, una buena obra. Sí, sí. Sí, no lo digo de ninguna manera. Son cosas que ni yo ni la hablo, ni la publico, ni nada. Pero sí, ya gracias a Dios, hoy en día los tenis. No tengo que usar los tenis del tío mío. Y no tiene unos primos allá en la beca todavía. Oye, mándame, soy ochino. Claro. No, no, no. Fíjate, todavía colaboro con el barrio mío allá de la beca, con los mismos chamacos. Qué bonito. Como que yo jugaba, Juncker todavía están allá. No hace mucho que aporté, por ejemplo, aporto con el equipo de voleibol que tenemos en el barrio, así bien, bien local, con la pintura para la cancha, el uniforme para el equipo, que incluso le mandé a hacer el uniforme y ellos de sorpresa al equipo atrás. Todito tienen el nombre del cover. Y son un gesto muy bonito de ellos. Pero sí, siempre me mantengo conectado con el barrio. Pero la pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo tú llegas a las manos de Don Omar? ¿Cómo llegas a Mancuerna? Sí, bueno, como te comentaba anteriormente, yo ya trabajando en Nueva York, localmente ya teníamos un nombre hecho. El Covery Ecstasy, A&X, eran como los productores donde había que trabajar con ellos porque estaban con la pampara prendida, como decimos los dominicanos ahora, allá abajo realmente. Y en ese momento, Don Omar estaba escuchando de nosotros, pero no nos conocíamos. Cuando llega el punto que él tiene un grupo Marcy Place filmado, grupo de bachata, súper pegado. Estaba en ese momento, voy a una de las fiestas y él me conoce en persona. Dice, ¿tú eres A&X? Y yo, sí, tú eres un monstruo, vamos a trabajar y esto y lo otro. No se me hizo fácil para volver a comunicarme con él, pero sí logré comunicarme con él como siete, ocho meses después y me invitó al estudio. Cuando vamos al estudio, le explico todo lo que estoy haciendo, le muestro un instrumental, le llevé un CD con diez pistas y la primera la grabó. ¿Cuál tema fue ese? Bueno, fue en ese momento una tiradera, porque en ese momento el género urbano estaba bien caliente. ¿Con quién se tiraba él? La tiradera se llama Tú no tienes ni un peso. ¿Contra quién era? No, porque era como a tanta gente que le estaban tirando y era como un rollo al rombo. Y luego viene Danza Kuduro, un tema que se convirtió en todo un éxito. Bueno, fue parte de la banda sonora de Fast and Furious. ¿Cuál es tu participación en esa canción? Bueno, mira, esa canción nos la trajeron a nosotros, había salido anteriormente por Luchenzo con Bigalí y estaban buscándose una versión urbana latina. Cuando nos la envían a nosotros, la canción, ese coro no existía, de mano arriba, cintura sola, media vuelta, Danza Kuduro. ¿Eso es tuyo? No, no, Don Omar me manda a la sesión, llega conmigo al estudio, me dice a mí, ábreme la sesión que Luchenzo mandó. Cuando la abro, Don Omar se mete a la cabina, graba el coro, graba un verso, sale, me dice, estructura la canción como tú la veas. Yo empecé a, yo no sé portugués, yo no sé lo que Luchenzo está diciendo y lo que hice fue que agarré todas las partes o cosas de la canción de Luchenzo y usamos obviamente el coro que se queda Don Omar, incluso más adelante si en una versión me dio tono más alto que no me llamó la atención eso nos quedamos con ese incluso. Más allá aún, la versión que ya salió y que se comercializó y todo, ni siquiera me senté a mezclar la canción, eso quedó como quedó grabado así salió para afuera. Luego se hizo una versión que dice la mano arriba, danza, cintura sola, danza. Esa versión la hicimos para Luchenzo porque Luchenzo se sentía que no tenía mucha participación en la canción porque ahora tenía un coro nuevo y lo que hicimos fue bueno, a ti te gusta esa versión, deja esa versión para tu disco pero la versión que va a salir aquí en Estados Unidos es esta. Entonces la canción empieza con el A&X con la pauta es la canción donde lleva mi nombre y el de mi compañero a conocerse mundialmente. Inmediatamente sale esa canción, se vuelve un éxito que fue una decisión de la disquera, sale atrás Taboo que es la versión de la lambada. Ahí yo trabajé todo lo que era la producción, grabamos percusiones en vivo, todo en vivo, incluso grabamos el acordeón en vivo de Taboo y yo escuchaba que se escuchaba fino. Yo lo grabé después con un teclado para darle más cuerpo y lo que hice fue que la alineé la doy perfectamente y el acordeón que se escucha hoy en día es el de teclado con uno en vivo combinado simultáneamente. Guau, qué interesante, ¿no? todo ese proceso creativo. Alcover, ¿cuán difícil es trabajar con Don Omar? Es complicado. Mira, no, él es muy exigente. Sí, él es muy exigente, pero yo sí he aprendido de que los artistas más exitosos con los que yo he podido lograr trabajar, Don Omar, Nacho, Gloria Trevi, que son top, son artistas que son todos exigentes, son todos muy específicos en cómo quieren las cosas, les gustan las cosas bien hechas. Entonces, a él yo lo incluyo en entregar ese grupo, aparte de que él es el que me ha dado la oportunidad más grande de mi vida, de mi carrera, a lo personal y a lo profesional. Entonces, ya entre nosotros ha crecido una relación, una amistad por muchos años y mayormente ha sido por el respeto mutuo que no tenemos, por la creatividad que compartimos, como nos sentimos cuando estamos creando en el estudio y nunca hemos tenido así como un choque ni un roce de nada. Aunque dicen por ahí que su carácter era un poquito voluble, que se puede alterar fácil, ¿cómo ha sido tu experiencia con él en ese sentido? ¿Ha habido algún impase en algún momento o todo ha sido color de rosa? No, mira, de que algún día me haya llamado con una confusión de algo, sí lo ha hecho, pero yo siempre he sido súper claro como sé con todo el mundo y esa es la parte que yo creo que más le gusta a él de mí y lo que más le gusta a él de la gente. No le gusta... Tú tienes muchos años en tu carrera y tú sabes cuando una persona viene a hacerte perder el tiempo, tú evitas ese tipo de personas. Yo creo más que es eso, que ya él tiene tanto tiempo y tantos años y tanta experiencia de que él evita esas cosas, que le hagan perder el tiempo, que las cosas queden mal hechas, que vendan sueños porque por más que él sea un artista ya o una leyenda en la música latina, todavía viene gente a vender sueños. ¿Qué pasó entre él y Daddy Yankee con esa famosa gira que tenían, que luego se pospuso y finalmente se canceló? Te hago la pregunta porque me imagino que tú en ese momento estabas ahí en el grupo de... Mira, en ese momento yo estaba ahí, pero te soy sincero, ni a los shows de Don Omar me ha gustado ir, ¿por qué? Me encanta lo bueno que es, pero a mí no me gustan los shows, o sea, no me gusta el ajetreo como el corredero, el corre-corre, que la tarima, que la hora, el horario, que la seguridad empujando gente, que no quieren gente para sacar la tarima. Vamos a ser claros, o sea, no te gusta el ambiente de cualquier show, no solamente de Don Omar. Ah, exacto, exacto. Sí, sí, pues después va a irse a la luz y prenden el televisor y dicen, oye lo que dijo. Ah, claro, claro, claro. No, 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 no. No, como de los shows así no me gusta, especialmente como así de backstage. Yo prefiero sentarme adelante, disfrutarme un show tranquilo con mi esposa o mi pareja, pero no irme backstage a vivirme la movie, no. Bueno, hablemos de la cena. Vi el video musical de ese tema que será parte de la canción de una película, ¿no? Donde tú actúas. Sí, sí. Sí, es una película que se llama Urbana, es una película de música de la carrera de unos artistas donde se involucra el narcotráfico, fue grabada mayormente en Colombia con algunas escenas en Dubái. La película tienen ya casi dos años filmándola, me invitaron, yo participé con un pequeño papel, pero entonces yo vengo preparándome para mi álbum que acaba de salir también y quería sacar el intro, se llama Es la cena que también es parte de la película y le pedí al director que me regalara algunas escenas para la canción cuando, como a él le encanta esa canción, me propuso mejor yo voy a Miami y te termino de grabar el video y me siento contigo a editar con escenas de la película y lo que fue una bendición para mí. Sacamos la cena y fue increíblemente bien aceptada, un poquito un chinde, un tono un poquito más fuerte de lo que yo acostumbro a hacer. Sí, no, eso me llamó la atención. Tu álbum lo lanzaste el pasado 27 de noviembre, se llama El Gran Alcover, también tienes un tema con Don Omar y con Juan Magán que se llama El Amor Está de Moda. Cuéntame un poquito cuán fácil o difícil fue convencer a ellos que ya era más presente tuya, ¿no? Ante las grabaciones, tú eres muy veterano en la producción, pero ellos ya tienen su carrera con varias producciones. ¿Cuán difícil fue convencer a ellos para que, oye, este tema, hagámoslo juntos? Sí, mira, El Amor es una moda. Es una canción que solamente tenía en mente hacerla con Don Omar y con Juan Magán. Entonces, yo esperé, tuve que esperarme un tiempecito, se la había presentado a ambos, me habían dado el ok, pero entonces tenía que encontrar el hueco de cuándo podían grabar. Y no solamente eso, muchas personas saben que había un inconveniente con Don Omar, con la disquera de él, que no podía sacar música, entonces también tuve que esperar que ese proceso cambiara. Cuando ese proceso cambia, es cuando también ya yo cuento que puedo sacar la canción, pero el primero que grabó fue Juan Magán, ya cuando tenía la voz de Juan Magán, yo me siento con Don Omar, voy al estudio con él y cuando le presento la canción ya, que la escuche con Juan Magán y con la guitarra y con todo, lo único que me dijo a mí fue, abre el micrófono. Cuando dijo abre el micrófono, se metió a grabar y fue así. O sea, son de esas cosas que no la planifica y que suceden. Sí, le había hablado con él hace mucho, luego que él grabó, tuve que esperar el tiempo de que él pudiera sacar música y luego encontrar un hueco porque como se está preparando ahora para lanzar mucha música, me dieron la fecha del 6 de noviembre y ahí fue que saqué ese sencillo y ahí le di continuación con lo del álbum. Oye, Alcobre, perdona que te hable tanto de Don Omar, porque Don Omar casi no ha entrevistas. ¿Qué está haciendo Don Omar en este momento? Sé que tiene fincas en Puerto Rico, pero ¿qué está haciendo él musicalmente hablando? ¿Qué podemos esperar de él? ¿Estarás tú involucrado en algún proyecto musical próximo de Don Omar? Sí, sí sucede que durante los últimos, en el tiempo que él ha estado ausente, ha estado creando también y parte de eso es creado en alguna música con él, algunas cositas aquí, allí. Fuera de lo que sacó conmigo El Amor es una Moda, una semana más tarde él sacó Navidad para la Calle, una canción navideña que era una tradición de antes de hacer de los artistas urbanos hacer una canción de Navidad, la hizo porque a su fanático le hace falta música de Don Omar. Sacó eso y ahora hace poco también anunció una colaboración que tiene con Mike Tower, We Sing, Zion, así que eso sale también en estos días y musicalmente te digo que tiene mucha música, tiene mucha música, yo lo que estoy loco que él agarre y le ponga fecha a cada una y la saque. Hablemos de Último Cliente, tu más reciente éxito musical con Luis Vargas y Anonymous. Sí, bueno, mira, yo estoy súper feliz porque esta colaboración es extraña, pero, o sea, Anonymous de Puerto Rico, Luis Vargas, Luis Vargas es un maestro, una gloria para nuestro dominicano. La bachata. Sí, sí, entonces yo tengo un tiempecito trabajando con Luis Vargas, le he producido algunas canciones, tenemos una gran amistad y bueno, le presento esta canción a Luis Vargas, le encanta, la graba conmigo, está en el disco, en el disco vemos que está teniendo mucha, mucha aceptación, es la canción que tiene más aceptación de la que no ha sido sencillo y decidimos hacerle video, bueno, ya le montamos el video. Cuéntame un poquito dónde fue filmado, cómo fue el protocolo ahora con esto del COVID, de rodar un video musical. Bueno, mira, sí fue súper difícil por lo del COVID, lo que hicimos fue, teníamos AnyLab Doral, que es una compañía de acá, de Miami, yo me hice la prueba allá en AnyLab, durante la producción en el video, se hizo acá en Miami, perdón, se hizo en el downtown de Miami, ahí hicieron la prueba de la temperatura, todo eso, tratamos de protegernos lo más que podemos y se firmó y todo, hasta ahora todo bien, nadie del equipo de producción y nada ha pasado, nada fuera de lo normal. Yo quisiera que tú, brevemente, le envíes un consejo a esos jóvenes que ven en ti un ejemplo a seguir, esos jóvenes de La Vega, de nuestros campos en la República Dominicana que sueñan con hacer carrera en la música. Sí, mira, y yo no diría solamente en la música, yo diría todo en la vida porque nosotros tenemos y venimos de barrios, de campos, de que hay gente con progreso, que están detrás del progreso y en diferentes áreas, en arquitectura, en ingeniería, en la música, etcétera. La música es bien difícil, pero todo lo que tú te propongas lo puedes lograr. Yo nunca me imaginé de pasar, como te decía anteriormente, de jugar June con los tenis de un tío mío que me quedaba grande y me rebalaba y me caía, a yo venir hoy en día a poderme ganar un Grammy. Son sueños que yo, quizá, en mi juventud a los 15 años, lo veía imposible, lo veía difícil de alcanzar, hasta me burlaba de mí mismo, pero hoy en día sí te digo que no es imposible. Lo que tiene que darle es dedicación, trabajo y respetarte tú mismo, respetar lo que tú haces y lo que tú sueñas, levantarte todos los días con el ánimo de que eso es lo que tú quieres y lucha por eso.